Ahora sí Sí señor, suena el silbato Y acá en el Estudio del Sur comienza Esto que es lo más Contrario a Correa Gana bien la posición y es peligroso Le pegó en el cuerpo de Pini El rebote Y la pelota que se va Fuera se la acaba de perder Jonathan Borja Juanca y la carrera le pegó Gol Eléctrico Gol de M.L. en el arranque del partido Decíamos que es peligroso Y así fue, le pegó Juanca La tocó a Estracualurzi Se apresura entonces Ahora Matamoros No llega Estracualurzi, sí Juanca Rechaza a Carcelen, el rebote es de Latra Le pegó Y la pelota que la saca Se vendrá el centro Juanca para pegarle a la pelota Y M.L. que busca la segunda Ahí está el envío Gol de Guagua Gol Eléctrico Gol de Jorge Guagua El patrón y el cabezazo Paradita la defensa del equipo oriental El festejo es azul Acá en el sur del Libre para Sociedad Deportiva Aucas que intenta descontar Rojas y la carrera La tocó Carcelen Le pegó Y la pelota que se va por encima del arco Cambio de frente Que aparece Ahora es Matamoros Cruza Nazareno Matamoros Le pegó Y el poste se acaba de salvar el Aucas A correr Cayorda que domina Cayorda que la mete Boneda en el área Peligroso el descuento Gol 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 El Aucas Gol de Bonet En la última jugada De este Que es el primer tiempo El Aucas Defiende Melec Alex Golaños Con Castillo Y ahora Mejía Cambio de frente A Ayrton Preciado Que le va a pegar seguramente A Ayrton Preciado Le pegó Y el portero Que rechaza La meta en el centro Melec Quiere liquidar esto Aucas Defiende el centro Al área La peinó El Pinillo Gol Eléctrico Decíamos que quiere liquidar Y así lo hace El gol de Pinillo Y marcaron los dos centrales Del club Es por Melec El festejo Es azul acá En el sur De la capital Hay problemas En Aucas Los hay Son gigantescos Los de defensa Pegarle a la pelota Busca la cuarta Melec Herrera Para pegarle El balón Herrera Le pegó Y el poste El rebote De Mina Otro remate Y la pelota Y las manos De Sebastián Blas Que tiembla Todavía el arco oriental Que remate de Herrera Que remate de Herrera Con toda esa potencia Busca la cuarta De esa interesante pelea Futbolística Que tienen Herrera Y Straconur Sin el ataque de Melec La busca Herrera Precisamente La peinó Llega a un contorno Le va a pegar A la pelota Entonces Cagorda Aucas Para descontar Cagorda Le pegó Si la acaba De perder Cagorda Y lo festeja En la banca Del club Es por Emelé Y lo lamentan En la de Sociedad Deportiva Aucas María Bicel Así es Increíble Lo mal Que le pega Cagorda A la pelota Decían Que era Uno de los mejores Partidos Pero Recibida Bastante Lo que fue La participación Del jugador Centro Fuera Le gritan Hacia el área El tiro libre De Irton Preciado El envío Rechaza Con todo El portero Fernando Fernández Palomino Mundayni Burbano Y ahora Bayron Mina A terminar El partido Termina Si señor Terminó El compromiso Ha ganado El club Es pobre Me alegra El bom Vídeo Acá